Guillermo Medrano, voluntario de la iniciativa regional Voces del Sur, denunció las acciones intimidatorias de las que ha sido objeto la periodista Calúa Salazar por su trabajo informativo en Radio La Costeñísima. Desde hoy en la mañana conocimos a través de un Twitter y de la denuncia directa que nos hizo la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Calúa Salazar, de que se le estaba violentando no solamente su derecho a la libre expresión, sino que también se le estaba violentando su derecho al trabajo, su derecho a la movilización y su derecho a poder ejercer otros derechos, como lo es el derecho al trabajo al ser asediada de forma enfermiza muy a las cuatro de la mañana a la hora que ella tiene que movilizarse para la Radio La Costeñísima para iniciar con su noticiero tras la nariz. Es lamentable directamente esta situación que está pasando con Calúa porque hemos visto nosotros unos constantes asedios permanentes casi de forma enfermiza que han pasado y se han trasladado después a judicialización, a campañas en redes sociales, discursos estigmatizantes por funcionarios y fanáticos del partido de gobierno y hoy queremos directamente una agresión. Desde esta iniciativa se reconoce la labor de los hombres y mujeres de prensa en medio de las adversidades que se mantienen en el país. Tomemos como referencia que la intimidación y asedio contra Radio La Costeñísima ha estado de que estaba en su momento su difunto fundador, don Sergio León. Después contra la radio ha quedado de forma permanente un asedio y ahora como que lo hubiera heredado Calúa Salazar, su directora de prensa. Esto es como consecuencia de su tenacidad, de su valentía y de su coraje para no rendirse y para no sentirse intimidada por seguir ejerciendo el periodismo con valentía y seguir estando al lado de los ciudadanos, seguir estando al lado de la verdad y seguir informando a su audiencia de la Copa Caribe donde la radio la costeñísima llega a casi toda la región del Caribe Sur. Marcos Medina, Noticias 12.